Bien, como ya son las nueve y media, ya hemos rebasado esa hora que nos habíamos marcado para empezar y veo que estamos aquí ya, bueno, pues la mayoría de quienes os habéis inscrito al evento. Si os parece, vamos a comenzar. Lo primero, me voy a presentar. Yo soy Manuel Delgado, responsable de Marketing en Altres Sistemas. Probablemente la mayoría de vosotros habréis recibido algún mensaje mío o en algún sitio me habréis visto. Bueno, pues ya sabéis quién soy. Y quiero, sobre todo, daros las gracias. Daros las gracias por estar aquí. Nos hemos visto verdaderamente superados por la convocatoria, el éxito de la convocatoria que hemos tenido. De hecho, la mayoría de vosotros tenéis compañeros en vuestras organizaciones a quienes hemos tenido que inicialmente denegar la plaza, porque se nos han solicitado más plazas de las que disponíamos. Mandadles, por favor, a vuestros compañeros nuestras disculpas, pero es una cuestión meramente de espacio. Ahora, en cuanto se sienten todos los que todavía están de pie, veréis que nos vamos a quedar justitos y los últimos que faltan por venir. Disculpadles en nuestro nombre, disculpadnos, por favor, ante ellos. Pero lo dicho, a los que estáis aquí, muchísimas gracias y espero que la jornada de hoy sea de vuestro interés. Vamos a hablar, es obvio, de Atlassian, de Atlassian aplicado a la gran empresa. Veréis que hoy lo que queremos hacer, sobre todo, es romper mitos que todavía quedan con respecto a Atlassian y su aplicación en empresas grandes, en entornos corporativos. Entonces, vamos desde luego a desmontar esos mitos, los pocos que ya quedan al respecto, y os vamos a enseñar aplicaciones muy claras y muy concretas de cómo en entornos grandes se utiliza Atlassian de forma provechosa. Ese es nuestro objetivo de hoy. Tenéis todos la agenda, podéis ver, la habéis recibido también en la página de descripción, lo habéis podido ver, entonces no me voy a meter ahora a hacer un resumen de lo que vamos a ver. Así que os quiero presentar a quien va a ser nuestro primer ponente, que es Vlad Cavalcanti. Vlad es Partner Manager para la región de EMEA en Atlassian y lo que va a hacer es, bueno, pues hablarnos justamente de eso, de Atlassian, ¿no? De la compañía, de la situación en la que se encuentra hoy y de cuáles son sus planes futuros, ¿no? Para que tengamos una clara idea de, cuando trabajamos con Atlassian, con qué tipo de empresa estamos trabajando. Y veréis que no estamos hablando de una pequeña startup que esté, bueno, pues probando, ¿no?, a ver cómo se mueve en este mundo. Todo lo contrario, Vlad nos va a dar una clara idea de que estamos hablando de una empresa sólida, con unas perspectivas de futuro enormes y en la que es posible confiar. De hecho, nosotros en AT Sistemas confiamos plenamente en ellas. Luego veréis que somos grandes usuarios de sus productos, no solamente somos un partner, ¿no? No voy a robarle más tiempo a Vlad, ¿de acuerdo? Le voy a pasar a él la palabra. Vamos solamente a cambiar su ordenador un segundito y ya directamente empieza él a contaros esto.